Gracias, mira la cámara Perfecto, ¿puedes levantarse, por favor? Solo andrán, vean ¿Puedes levantar la cámara? ¿Puedes levantar la cámara? ¿Vamos a esta? ¿Vamos a esta? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pueses! 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 ¡Mantenga la mano! ¡No peguen la mano! ¡Vamos! 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 ¡Ok! 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 No se puede pegar en la alas, ¿está bien? Durante el vuelo, sí, ahora no se puede. ¡Levanta-se, por favor! ¡Detrás de la barra! ¡Todo! ¡Cardín, me arranpa, valeu! ¡Bien! ¡Pero, pero, la fué en el aire, se puede ayudar a la mano! ¡Entonces sí! Ahora no se puede, ahora hay que correr. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala, vamos! ¡Ladio a lado, está bien? ¡Visto! ¡Vamos! ¡Todo! ¡Vamos! ¡Ana del destino! ¡Ana vol! ¡Todo! ¡Baxa, Sergio! ¡ee! Si tu ve que la agua está subiendo, tu tienes que dar un toque para la vuelta Para que la gente consiga ir a la mitad Voy a andar hasta la mitad ¿Perdón? Ahí va yo Caminando Levanta un poquito Nivela Eso Para descer Tira frente Sala frente Solta ese tipo Tira frente Uno Ahí va Uno Dos Tres Tres Sala Wuh 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 Perfecto Wuh Muy bien Estamos volando Perfecto Wuh Perfecto Wuh Abre los brazos Hacer pose para la cámara así Oh. Abreto, perfecto Muy bien ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Excelente! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a dormir! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 exchange yo prensa e se la carretera vital Bacacabana, después de ahí pongo así, acá, por el protetor Está perfecto Si, perfecto Ahí está el Corcovado Ahí está el Corcovado Perdí mi empleo, este es el nuevo instructor que tenemos acá Salimos de 500 de Vique Creo que ahora estamos a 400 metros 400 metros Vamos a hacer una foto de cáncer Así 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 Lo necesito Viva la cámara La cámara Debo que viene al Sol Al Sol ¿Verdí sin la peresta? Así De parte El Sol Perfecto Jujuuu Puebe la mano y mi hombro Nunca se va tirando Jujuuu 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 ¿Qué es eso? ¡Uhú! Mira, aquí no da cruz, se puede no se puede llegar a la ala Hay que pillar a casa Se puede llegar a la ala, no se puede formando No se puede formar No se puede formar No se puede formar ¡Uh! c proactive Ya salvo un poco de montaña rusa ahora now yeeh aliás vuelvo un poco de montaña rusa ahora ¡Ahhh! ¡Woohoo! ¡Ahhh! 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 ¡Woohoo! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 Perfecto, muy bien, excelente, bienvenido al río de Janeiro. Muchas gracias. Gracias. Yo no lo parezco pero yo soy muy aventurero. Sí. Y es de las cosas mejores que he hecho en mi vida. Qué bueno que yo registré esto, muy bien. Muchas gracias. Bienvenido a hacer también el parapente que es muy bueno también. Muchas gracias.